El Carnaval de Ubrique El Carnaval de Ubrique El Carnaval de Ubrique Gracias entonces a la iniciativa de un carnavalero de pro que la restituyó para bien de todos los que amamos esta fiesta como fue Antonio Martel, concejal de cultura por aquella época, por aquella fecha de 1966 Yo todavía tengo el bando que él repartió como un tesoro porque para mí fue aquello, excusar aquello que el carnaval lo podíamos ya hacer sin escondernos Pues me encantó, claro Así pues, por todo lo expuesto aquí, quiero decir que ha sido un enorme placer presentar esto o leer este trabajo cuya autora no es solo una colega carnavalera, sino que es una amiga a la que conocí gracias al carnaval Por tanto, solo me queda felicitarla por este excelente trabajo y darle las gracias en nombre de las Marías Por esta mención que nos ha sido oficiales en los carnavales Y sobre todo, por esta dedicatoria en el libreto Gracias Y hoy estamos en un acto que trasciende, ¿no? Lo que es el disfrute particular o la vivencia de todos los carnavaleros y carnavaleras que estáis aquí y todos los apasionados de esta cultura nuestra porque trasciende, como digo, el disfrute personal para convertirlo en cultura, cultura local y esa cultura es la que Mari Carmen nos va a permitir tenerla escrita y por tanto recordarla Al final, la vivencia, el reconocimiento, la identidad se basa en el recuerdo y por eso es importante que los recuerdos, las personas que hicieron posible toda esa movilización que se implicaron de una manera extraordinaria en crear profundas raíces que hoy disfrutamos del carnaval pues estén aquí en estas páginas, en este libreto que además creo que es un título más que adecuado y que contiene mucho de lo que es también tu esencia, Mari Carmen Yo creo que al final se trata de que recordemos la cultura, la historia y que quede escrita para todos los que vengan en el futuro toda esta cantera que viene empujando pues podamos disfrutar siempre también del conocimiento de nuestra fiesta El folleto, el libreto va dedicado a las Marías y con una, le pongo, le digo, a las gladiadoras en estas fiestas ¿Por qué? Porque el carnaval es una fiesta, no sé cómo lo entenderéis o cómo lo iré a leer pero es una fiesta de hombres, quitaré lo de machistas y diré de hombres y a las mujeres nos cuesta trabajo entrar aunque se está entrando y a las Marías lo hemos vivido en nuestras carnes a dos niveles el uno porque payanzas ya por la noche había que dejar puesta hasta la ropita para el día siguiente encima de la cama y el otro sobre todo es porque hemos vivido en nuestras carnes como en algunos momentos no nos han valorado porque éramos mujeres por ahí lo de gladiadora porque nos hemos echado a la tierra y hemos luchado por eso quería que estuviera ahí en primer lugar esta noche pues bien, a partir de ahí ¿Cómo nace? La verdad es que Sandra que está por ahí me llama un día y me dice que le gustaría sentarse conmigo para hablar del pregón de pregonera a pregonera yo le digo que estupendo, que sin problema y me acordé que en mi casa tenía un ordenador cabezón de estos antiguos, el primero que tenía y que allí tenía recogido cosas yo no me acordaba que estaban las crónicas ahí escritas y me encuentro 17 crónicas con muchas fotos y mucho más material de carnaval entonces pensé que que bien pero no soy partidaria de que las cosas se tengan y se guarden las cosas hay que airearlas y más cuando se trata de una historia que no es mía que es de mi pueblo y de ahí el que con miedo, con duda se lo comenté a Rocío me acuerdo que estábamos hablando de otra cosa y le dije, fíjate lo que he pensado y ella me animó y me encontré al amigo y le dije, Rivera estoy pensando esto pero era antes de Navidad estábamos en un día de Navidad y dice, mira, mira hablamos, yo lo veo muy bien tira para adelante y ya hablamos y eso empieza a tomar forma ya está así ha sido la intención ¿por qué lo he hecho? pues bueno, también fue fácil porque el material estaba solo había que darle un poco de continuidad de forma y encontré la disponibilidad del ayuntamiento si no, a lo mejor me hubiera echado para atrás no lo hubiera hecho ¿qué? pues yo creo que esto es un árbol en familia de los carnavalescos esto es para ver y decir yo me he hartado reír cuando me iban apareciendo fotos de un modesto barragán que es un chiquillo presentando a los que trabajan en cuero o de encontrarme que mi amigo Ramón yo lo había tenido siempre en las 501 y de una a primera me encuentro cantecantaba en otra entonces empiezas ahí eso a removerte y piénsate asegúrate te avala que eso tiene que salir a la calle y es como un libreto carnavalesco tiene una presentación y después el interior en vez de ser tangos, tanguillos tangos, pasodobles o cuple pues son esas crónicas y al final el popurri podríamos decir que es una tabla con muchos datos datos que al final Carlos gracias desde aquí la ha actualizado porque yo lo tenía el 2018 y él la ha metido también los de este año ¿qué razones hay? por lo que lo he hecho porque si hoy estamos aquí en nuestro carnaval es de una forma determinada es porque alguien puso un nacimiento y eso hay que reconocerlo hay que volver a la fuente no para quedarse en ella y vivir porque los recuerdos están ahí bien pero no para repetir las cosas que hemos hecho mal ¿no? en nuestra historia de aquí no sé si os acordáis que hubo un momento que parece que se llevaba mucho que decíamos que se decía chirigota de aquí porque como la gente decía que si Cádiz que si no sé qué chirigota de aquí pues por eso mismo y también porque es un homenaje a los carnavaleros que ya no están como Juan Guerra como Domingo gente que Pedro Ramos Pedro Herrero que te van apareciendo en la foto y dices tú con lo bien que me lo pasé con ellos en la fiesta ¿no? y yo creo que para la gente joven será bueno para los carnavaleros y viendo cómo ha cambiado la fiesta y tal vez se pregunten algunas cosas os encontraréis que hay momentos que si ahora es la dama de la reina de la fiesta que si ahora es la reina unas tonterías que si ahora tenemos cabargata que si ahora ya quitamos la cabargata porque y empiezo yo me he traído muchos recuerdos de aquellas reuniones yo iba entonces por el coro y fueron reuniones de peleas allí como para matarnos yo no sé si aquí hay gente de la que vivió aquella época con los concejales del tiempo y entre nosotros mismos que si se va a televisar las agrupaciones decían que no el ayuntamiento decía que sí que si entonces se quitaba gente de la calle tragedia que tú hoy te ríes te ríes de todo aquello entonces para que se conozcan y para que se vea cómo ha evolucionado también la fiesta que sí que éramos muchísimos que veréis ahí que hay un año que me parece que somos 24 agrupaciones pero eso no era normal esa es la forma de ser de mi pueblo que es efervescencia y después bajamos y después también ahí aparece el agradecimiento diríamos en los términos de aquellos tiempos a los centros educativos porque fueron los que realmente comenzaron con el carnaval fueron los niños el Fernando Gavilán recuerdo especialmente tal vez porque nosotros estábamos allí pero ahí estaban los pinochos ahí estaba el esfuerzo de Mancilla de Natalia el instituto que todavía agrupaciones de las que están por ejemplo los Mancilla muchas de los que están en las agrupaciones de ahora me parece que los parrados también vienen de ahí del tiempo que en el instituto se montaban la Chirigota de la Escuela Redonda y tengo que recordar Dori que Dori también hizo un esfuerzo por sacar agrupaciones varios años y después también el agradecimiento en aquel momento a las asociaciones las Ampas y las asociaciones vecinales después nos quejamos las agrupaciones que teníamos que ir todas las noches que no se podía porque al día siguiente el trabajo pero fue un gran impulso en aquel momento al pueblo de Ubrica su creatividad sus ganas de estar en la calle al ayuntamiento estoy hablando de aquellos tiempos que algunas veces no, los tíos ya te lo he dicho hombre quiero decir aquel ayuntamiento que una vez tuvimos hasta una gallina de los huevos de oro tuvimos de todo un poco ahí ¿no? a Leandro a Leandro y su pandilla con Carlitos la escopeta con la patacabra a Radio Ubrique que no es porque quiera distinguirlo de una forma especial sino porque por el hecho de haber estado con ellos todos los años de una forma u otra sé el trabajo que haya habido ¿no? y sé lo que es potenciar la fiesta desde dentro Paqui también ha conocido esa etapa dentro de radio ¿no? y ahí hemos estado y bueno y poco más al ayuntamiento de ahora claro no quiero que damos es verdad se lo he se lo he reconocido al principio y se lo sigo reconociendo yo creo que no hemos tenido ningún tipo de problema yo a Rivera se lo dije me dijo yo me fío de ti y a mí cuando me dicen la gente que se fía de mi no te un miedo porque digo que yo soy peligrosa verás que lo mismo me lanzo y me lanzo y no me pueden dar tanta libertad y agradeceros a todos que hayáis venido veo aquí caras de chirigotas de comparsa me da mucha alegría y de gente que lleva mucho tiempo en el carnaval de la parte de la comparsa de las niñas porque pienso que nosotros tenemos que ir cogiendo más sitio cada vez a don Manuel que aun siendo su cumpleaños ha venido aquí no sé si es que espera que le cantemos el cumpleaños feliz o no sé pero bueno a todos muchísimas gracias que sepáis que lo que se recaude desde luego tanto el ayuntamiento por su disponibilidad y yo desde luego mi trabajo no iba a cobrar nada va para Perú para los proyectos de Perú y no esperéis grandes cosas que lo que hay es lo que hay es lo que hemos sido y en parte y que muchas gracias por venir un beso para todos aplausos aplausos